El día de hoy vamos a hablar sobre las 7 claves para mejorar el análisis de causa raíz, parte número 2. Y bueno, pues vamos a estar hablando de diferentes temas. Entonces, 7 claves para mejorar el análisis causa raíz, parte 2. Algunos de los síntomas que existen cuando uno está haciendo análisis, tiene un problema o tiene una desviación, tienes un reclamo del cliente o tienes un suceso no deseado en tu organización, pues vemos que nos cuesta trabajo encontrar la causa. Se resuelve, pero reincides en el problema. Corregimos el síntoma, pero no necesariamente corregimos el origen. Es decir, somos buenos para corregir, pero no somos buenos para prevenir. Muchas organizaciones empiezan a aprender muchas herramientas. La pregunta que nos hacen es ¿cuál es la mejor herramienta para el análisis causa raíz? Y la verdad es que no es necesariamente la herramienta, sino la manera en que tú estás utilizando los datos que genera tu proceso. ¿Te has puesto a pensar que las personas que resuelven problemas o que buscan análisis de causas no necesariamente están capacitadas para eso? Entonces, todo esto y más lo vamos a platicar hoy en esta parte número dos de los tips para el análisis de causa raíz. Vamos a hablar en particular de siete. Uno, que tiene que ver con convocar a los expertos. Dos, una herramienta que se llama cadena de hechos. Tres, registro de eventos adversos. Cuatro, no estás cometiendo un error al estar tomando decisiones basado en promedios y no te explicas por qué el resultado sale como es y no has entendido que a lo mejor hay más de dos poblaciones de donde tú estás obteniendo datos y los estás promediando. Hablando también de datos, vamos a hablar del número cinco, que sería cómo poder detectar si tu problema se debe al proceso o se debe a datos atípicos o a sucesos o outliers. Seis, cómo detectar si hay ciclos o hay eventos que periódicamente suceden y que tú no has sido capaz de detectarlos. Y siete, cómo estás tú midiendo, por ejemplo, los tiempos cuando no tienes un solo proceso, sino tienes diferentes flujos. Todo esto y más vamos a hablar el día de hoy en los siete tips para el análisis causa raíz en esta parte número dos. Siempre vale la pena recordar que cuando uno habla de análisis de causa, lo primero que uno que tiene garantizar, tiene que garantizar, es que todos los que están en la organización entienden que es una causa. Entonces, la causa es el principio o el origen de un resultado o efecto. Es la relación que uno busca entre la causa y el impacto o el resultado que genera esa causa, es decir, la causa y el efecto. Dicho de otra manera, es decir, qué factores generan o provocan que se dé un determinado resultado. Es la relación entre las acciones y las consecuencias, ¿verdad? Todo esto es la relación causa-efecto. Es una conexión que existe entre las causas de los fenómenos y los resultados de los mismos. Y esto porque en español, como lo hemos dicho en otros webinars, muchos dicen es que esta es mi causa, pero eso es más tu misión, esa es tu encomienda, esa es la razón de un proyecto, un programa. Aunque en español se diga esa es mi causa, pero esa es la causa de tu motivación. Cuando aquí hablamos de análisis causa raíz, estamos hablando del origen del fenómeno, el origen del problema, el origen de un determinado resultado que tú deseas mejorar. Es importante también entender, como un tip siguiente, cuáles son los ciclos que se pudieran estar dando dentro de tu proceso. Es decir, que haya ciclicidad, que haya ciclicidad en tu proceso y no sólo estar midiendo el promedio, porque el promedio ahora sí, en un proceso cíclico, no representa la realidad. Entonces, mi mejor sugerencia sería, ya hiciste en la gráfica de líneas de cómo se ven los datos antes de sacar el promedio de la dispersión, porque cuando graficas los datos encuentras patrones y uno de esos patrones puede ser que es un patrón cíclico o es un patrón en donde hay repeticiones que son periódicas, es decir, que se dan en ciertos tiempos, en ciertos periodos de tiempo. Y estos hechos merecen ser explicados. No son outliers porque ocurren de manera periódica, de manera repetitiva, son parte del proceso. Entonces, es muy importante hacer la gráfica y hacer la trazabilidad de estos datos. ¿Qué opinan de esta gráfica, por ejemplo? Ya contaron cada cuándo se da este bajón, vamos a decir, en la producción. Y pues si lo podríamos ver, yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto va abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se va para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se va para abajo. Y así sucesivamente. Y a lo mejor empiezas a platicar con las personas de piso y te dicen, sí, es que los sábados solo trabajamos medio turno. Entonces, todos los sábados es precisamente cuando el volumen de producción es más bajo, porque la jornada laboral es más corta. Pero si tú tomas en cuenta los datos que son de los sábados, junto con los datos de lunes a viernes, ¿ya vieron dónde quedó el promedio? El promedio te dice justamente que no corresponde a la población. La población de datos de lunes a viernes es la población que se encuentra dentro del recuadro verde. Ahora, si hacemos los histogramas, espero que ustedes se den cuenta, en realidad son dos campanas. Están los datos que son de lunes a viernes del lado derecho y los sábados que solo están del lado izquierdo. No tiene sentido calcular el promedio. Entonces, es muy importante hacer las gráficas y analizar los datos resultantes de un proceso. Pero no te vayas directo a calcular el promedio. Por favor, de veras, grafica una gráfica de líneas. Haz unos histogramas. Explícate el por qué se da esa ciclicidad o esos eventos que se dan de manera periódica, pero continua. Y así puedes analizar los factores de estos hechos y encontrar mejor las causas. Es un gran error calcular el promedio o tendencia central en un proceso que tiene datos cíclicos. Y ese es el tip que queremos compartir contigo.